Si Dios quiere que me deje oportunidad en la meta de trabajar unos 5 o 6 años, hacer mi casita para mis hijos, como le digo, sacarlo adelante. Si Dios me lo permite, es construir en la casa a mis hijos, darles una vida mejor a mis hijos, porque ellos no tienen techo en montura. Me duele verlos dejados botados, ahí solo Dios con ellos. Me da nostalgia por haber dejado a mi niño de 16 días, un niño recién nacido que necesita ropa, pañales, que necesita leche. No creas, es duro, cada uno con su río acaba el sol. Y saber que le piden comer y que le pagan de comer. Yo me tomé esta decisión de venirme a arreglar mi vida aquí, por darle un futuro mejor a mis hijos, porque en nuestro país ya no se puede vivir por el asunto de la delincuencia. El desempleo es demasiado, 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 demasiado. Es lamentable lo que pasa aquí en Honduras, ¿pero qué le vamos a hacer si vivimos una vida dura? Un copo en animal nuestra cultura, haciéndonos ver ante el mundo como una basura. En todos lados hay gente buena y gente mala, no solo el que vota por Juan Orlando o por Nasralla. En todos lados existen guerras y balas, y si preguntan por Honduras nadie le corte la ala. Debemos ser un ejemplo, me lo dijo Don Nacho, y así le quitaremos Honduras todo este empacho. Yo sé que podemos porque aprendí de este muchacho, que no hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho. Y si todos se unen para salir del país, ¿por qué no se unen todos para sacar a ese infeliz? Deben solucionar el problema desde raíz, para que nunca abandones la tierra donde vivís. En la noticia se habla acerca de una caravana que amenaza con cruzar la frontera americana. Que somos delincuentes, que aquí no hay gente sana, pero lo mismo decían de la gente mexicana. No somos delincuentes, no somos criminales, nuestro único delito es que somos ilegales. Piénsalo dos veces antes de que nos señales, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Salgamos del pueblo y a mi pueblo los respetan, políticos corruptos con mi pueblo nos salgamos. Salgamos del pueblo y a mi pueblo los respetan, si no van a cumplirle a mi pueblo no les paredan. Salgamos del pueblo y a mi pueblo los respetan, políticos corruptos con mi pueblo nos salgamos. Salgamos del pueblo y a mi pueblo los respetan, si no van a cumplirle a mi pueblo no les prometan. Porque llegó el momento de que yo abra mi boca, ya que yo pertenezco a grupos de los que no botan atención. Quiero que me escuchen mis compatriotas, para que en este país ya no sufra ni la mascota. Nosotros somos el pueblo y nosotros mandamos, ellos tienen poder pero porque se lo damos. Nosotros madrugamos, trabajamos y sudamos, y si ellos hacen algo solo es porque nos dejamos. Yo no me voy de Honduras, orgulloso soy de aquí, y hasta el día que me muera la cosa es seguir así. Dime, ¿de qué me sirve echarte la culpa a ti? Si al final de todo el cambio empieza por mí. Para cambiar a otro debemos cambiar nosotros, eso me lo enseñó mi abuelo desde mi potro. Solamente debes aprender a ganarte el pan, y saber que te mereces más de lo que ellos te dan. Mi padre me enseñó que con estas dos manos, yo puedo construir mi propio sueño americano. Y si un día me voy de viaje a algún país hermano, que me siento orgulloso de ser centroamericano. Bueno, no le dije ser pobre, pero sí decide serlo. El que el gallo en cualquier lado canta. Espero que Dios te bendiga y puedas cumplir todos tus sueños, ya que no soy quien para juzgarte. Amén. Esta es la voz del pueblo y a mi pueblo lo respetan.